no me gusta nada cómo ha quedado la destrucción de la flecha tengo una flecha que choca y que se queda ahí y que bueno todo lo más que puedo hacer yo es añadirle en el sistema de render para que se borre y no se vea pero una flecha que desaparece sin más no mola nada y esto se estará pasando en todos vuestros juegos y es algo súper importante a la hora de que consigáis una sensación de cara al jugador si de cara al jugador queréis buenas sensaciones los objetos y las reacciones a las cosas que pasan no pueden reaccionar desapareciendo sin más sino que tenéis que poner reacciones brillitos parpadeos la típica invulnerabilidad dime si por ejemplo un brillito un lo que sea cómo implemento yo ahora que cuando la flecha choque su reacción sea por ejemplo una animación de desaparición una animación de que se rompe y que desaparece como hago es una entidad tipo animación podría valerme pero no me gusta en la propia entidad de la flecha tendría que crear un punto de la empresa ya lo tiene sí claro pero cambiarlo no es sólo cambiarlo sino que si la flecha choca a lo mejor tiene que tardar en desaparecer 10 o 12 fotogramas de tiempo entre que va desapareciendo que la flecha ya no va a chocar conmigo pero tiene que ir desapareciendo no cómo gestiono eso con un sistema extra como que puedo hacer un sistema de animaciones yo voy a hacer un sistema también pero no lo voy a llamar de animaciones aunque podría utilizar uno de animaciones vale se podríamos hacer un sistema de animaciones en el cual nosotros cuando una animación termine podamos ponerle una condición para que haga algo al terminar una animación por ejemplo yo lo que voy a hacer es un sistema de comportamientos un sistema de comportamientos en el cual yo cuando la flecha choca le asigno un comportamiento de autodestrucción con animación por ejemplo de modo que la flecha va a tener un puntero al comportamiento que tienen que ejecutar en cada momento en su sistema de comportamientos y cuando choque ejecutará este comportamiento que lo que va a hacer es poner un contador que le sirva para contar fotogramas que han pasado desde que choqué y en cada cierto fotogramas cambiar el sprite para hacer una animación esto es una de las formas simples de implementarlo vale se puede implementar de muchas maneras lógico sería tener sistema de animaciones donde tú en el sistema de animaciones puedas saber cuando ha terminado una animación entonces pones una animación y cuando termina la animación ejecutas otro comportamiento por ejemplo vamos a hacerlo así de forma sencilla y rápida porque no tenemos mucho tiempo primer paso vale voy a crear un nuevo sistema pues me voy a aquí sistemas nuevo sistema y lo llamo behaviors por ejemplo me copio el de input voy a poner lo mismo module behavior system y aquí estas funciones públicas no las quiero ahora mismo tendré un update si es behavior update y en el behavior update bueno en vez del de input que lo tenía para cero con el de physics tengo implementado esto que es más cómodo copiarlo componente behaviors que va a ser las que tengan alive y e cmps behaviors por ejemplo tendré que tener un componente para las entidades que van a tener comportamientos y sis behaviors update one entity y ya tenemos ahí nuestra función vale ahora necesitamos un punto h para exportar esto le ponemos el global pongo la etiqueta aquí behavior system y ahora con mi behavior system solo tengo que crear un componente nuevo que lo voy a añadir aquí en mis componentes tengo que tener un componente más que es componente y g view las entidades que tienen comportamiento y me queda espacio para dos bits más en mis componentes fijaos que ya casi se me han acabado vale entonces ahora pueden tener entidades que tienen comportamientos y entonces cuando yo una entidad le dé el bit de que tiene comportamientos se llamará al sistema de comportamientos se ejecutarán periódicamente los comportamientos de la entidad así que ahora una entidad si yo le asigno un comportamiento entonces la entidad hará ese comportamiento por tanto ese comportamiento es una función yo meto en los en las variables de mi entidad mis propiedades espacio para una función más función comportamiento y así podría asignarle función de comportamiento cuando quiera que tenga comportamiento como ahora que cuando detecte que se ha estrellado le asignaré un comportamiento de autodestrucción con animación vale bien vamos a hacer primero una versión sencilla de este comportamiento la versión más simple es que la animación sea para desaparecer primero necesitamos espacio en las entidades para el puntero al comportamiento añadiremos uno más y entonces ponemos aquí behavior función vale tenemos espacio para el comportamiento pero hemos dicho que nuestro comportamiento lo que tiene que hacer es contar ¿cómo vamos a hacer que nuestro comportamiento cuente? podemos hacer una secuencia así pero ¿dónde guardamos el contador? ¿dónde es ahí mismo? podemos crear otro campo nuevo que sea el contador vale es decir yo necesito una función comportamiento pero esa función va a necesitar datos porque si yo por ejemplo dos flechas se mueren y una se ha muerto hace tres fotogramas y una después de tres fotogramas una llevará un contador y otra otro de cuánto tiempo le queda para desaparecer y cómo va la animación necesita guardar eso en algún sitio entonces tenemos dos opciones y esto es importante tenerlo en cuenta sobre todo si tenéis limitado el espacio porque paso número uno la forma más fácil es me creo otro atributo y guardo ahí un contador si de verdad me hace falta ese contador perfecto lo puedo hacer pero si lo que voy a hacer por ejemplo está muy bien definido como en este caso es función de animación de muerte final vale tiene una animación y luego una desaparición si estoy haciendo una animación de muerte esta entidad que está haciendo la animación de muerte ya no va a hacer ninguna otra cosa no colisionará con otras cosas no se moverá no estará por ejemplo involucrada en determinados procesos eso significa que voy a tener que hacer más cosas pero implica también que por ejemplo estos dos bytes ya no se van a usar la velocidad en x y en y no la voy a usar porque no voy a actualizar sus físicas no la quiero mover más la entidad directamente no va a moverse esto podría utilizarlo para otra cosa esto de aquí que es el puntero a la función de colisión también lo puedo utilizar son dos bytes porque la función lo que voy a hacer es que ya mi entidad no colisione con otras cosas porque se está destruyendo si se está destruyendo no debe esta flecha vale si estamos haciendo una bomba que se destruye puede tener sentido detectar la colisión de la explosión con otros pero en este caso no la velocidad tampoco si eso está muy bien definido para todas las entidades yo puedo reutilizar las cosas que no se usan cuando yo ya me estoy muriendo por ejemplo eso lo podéis hacer en muchos juegos donde no pase lo que acabo de decir ahora quiero decir no voy a utilizar la función de colisión para una explosión que sí que tiene que detectar en su onda expansiva contra que colisione vale bien de todas formas voy a optar por la forma más fácil porque ahora mismo no tengo problemas de espacio lo otro solo era un comentario al margen que os puede venir bien y entonces hago un behavior count por ejemplo behavior count que este será el 14 entonces este será el 15 y esto es un byte vale ahora que tengo behavior count y behavior function ya sabéis que con mis esto no esto que acabo de hacer bueno no me ha abierto nada ya sabéis que si ahora recompilo las macros mágicas que he hecho me van a decir has cambiado la estructura pero las templates no reflejan esa estructura tengo que meter en mis templates los valores que acabo de definir vale así que aquí añadiré un val e behavior count 0 y un val e behavior func que lo he llamado func sí behavior func null ptr y esto se lo voy a añadir al final a todas mis instancias vale ahora todas mis instancias tienen una puntera una función de comportamiento behaviors s32 lo he llamado cmp behaviors o lo he llamado behavior behavior para el behaviors o todos los demás están en singular así que lo dejaré en singular aquí behavior y se queja en 36 de esto que no está definido cmp es vej vale ya está no vaya esto es porque no habré incluido claro include man entity man entity ahora sí ya tengo para todas las entidades función behavior y contador vale todo esto va a seguir igual no va a pasar nada ahora lo que sí que quiero es hacer ese nuevo comportamiento porque ahora ya lo tengo ahora ya puedo asignarle a una entidad un nuevo comportamiento entonces una cosa que haríamos muy a menudo y que esto es donde viene el tema de lo que os he estado contando hoy es bueno yo ahora me voy a la función de colisión y le digo inicia el comportamiento ¿no? ¿cómo hago eso? me voy a donde se hace la colisión y voy a poder usar un jr en vez de un jp sys collision init autodestruction bueno lo voy a hacer con arrow init arrow autodestruction o mejor sin arrow lo hago genérico para cualquiera y me podría valer para otras venga vamos a hacerlo concreto que si no nos complicamos luego ya se generaliza vale me hago aquí un iniciar la autodestrucción de mi arrow y entonces iniciar la autodestrucción del arrow ¿en qué consiste? tengo que poner un contador para que cuente fotogramas hacia atrás y tengo que ponerle un comportamiento ¿no? tendré que poner una función de comportamiento no tengo funciones de comportamiento todavía tendré que definir una entonces tendría que definir por ejemplo la función sys behaviors arrow autodestruction la o global tiene que estar en el hs aquí para que la pueda usar en otro sitio y entonces aquí lo que puedo hacer es asignarla es decir la meto en la entidad le meto en el espacio que he puesto meto esa función para que ahora la entidad use esa función de autodestrucción y entonces haría algo así ya que tengo en ix la arrow entonces podría hacer un e behavior function más cero y meto el sys autodestruction la parte baja y en e behavior más uno meto la parte alta este simbolito que habéis visto claro esto de aquí es un valor de 16 bits y yo tengo que coger los 8 bits de menor peso y los 8 de mayor peso es para eso sirve este simbolito de esto que son 4 dígitos esa decimales me quedo con los 2 inferiores me quedo con los 2 superiores para meterlos aquí y aquí ya está con esto he inicializado el comportamiento suficiente hay que inicializar el contador hay que inicializar el contador ¿a cuánto ponemos el contador? ¿cuántos fotogramas queremos que dure la destrucción de la entidad? ¿dos? ¿no será muy rápido? vamos a 50 hercios eso sería 2 cincuentavos de segundo un veinticincoavo ¿cuánto queremos que dure? una décima serían 5 fotogramas dos décimas de segundo de destrucción una décima medio segundo cinco décimas 25 fotogramas es larguillo igual nos hemos pasado ¿dos décimas va bien? para distribuir una e-behavior-count le ponemos dos décimas 10 son 5 cincuentavos es una décima 10 cincuentavos dos décimas ya está con esto yo ya sé que la la arrow va a ejecutar el comportamiento tendré que ir restando tendré que ir restando ¿dónde? si yo hago esto ¿va a pasar algo? no si le pongo set for distraction en el siguiente fotograma ya no tengo arrow el set for distraction es al final del comportamiento cuando se hayan terminado los fotogramas porque si se lo pongo ahora me quedo sin arrow la entidad tiene que seguir viva solo que tiene que autodestruirse dentro de 10 fotogramas ¿si? bueno ¿esto va a hacer algo? pregunto yo si ahora ejecuto ¿qué va a pasar con la flecha? aparte de que se queja porque no tengo el sysbehaviors este porque todavía no le he añadido aquí el sys behavior a el counter claro no lo puedo poner así tengo que poner yx nadie me ha dicho nada ¿esto qué es? vale ¿va a pasar algo? yo ahora ejecuto ¿va a pasar algo? porque no pasa nada no pasa nada por varias cosas primero el sistema de behaviors no lo está llamando nadie he implementado un sistema de behaviors que depende de una función update de los behaviors nadie lo llama luego no hay updates de los behaviors primera parte eso se tiene que hacer en el game yo en el bucle principal llamo a collision render input physics pero no llamo a behaviors por tanto los behaviors no se ejecutan ¿dónde llamo? ¿dónde debo llamar yo a behaviors? de todo ese orden voy a añadir aquí behaviors y ahora la pregunta es ¿cuándo llamo a los behaviors? después de collision después de render antes después de input ¿dónde debo de llamar al behavior? de una entidad antes bueno después del de colisión después del de colisión antes de render ¿por qué? porque tendrás que saber si ha colisionado o no antes de cambiar sí pero no pasa nada porque si colisiono en el fotograma anterior luego después podría actualizar pero ten en cuenta que behaviors ahora mismo es un concepto amplio lo estoy utilizando para un autodestrucción pero podría usarlo para otras cosas como un behavior de crear una entidad y que aparezca con una animación o un behavior de una entidad que de repente se mueva de izquierda a derecha o de una entidad que se vuelva inmortal durante un tiempo puedo usar behaviors para lo que quiera pero claro la cuestión es ¿dónde los actualizo? yo de forma natural lo pondría a la altura de physics porque para mí los comportamientos son parecidos a la física es decir hay un input que es cuando nosotros decidimos qué acción vamos a hacer y a continuación reacciona la física a nuestro input pues si hay un comportamiento y la física tiene que reaccionar a ese comportamiento vendrá después para mí es natural ponerlo aquí ahora eso sí lo más normal es que salvo interacciones específicas entre los sistemas de igual porque lo vas a hacer una vez y afectará al siguiente fotograma ¿vale? Sys y behaviors update y le voy a poner aquí un color no sé por ejemplo bright white para que se vea en el borde muy bien actualizo los comportamientos ya tenemos un error 88 no se llama behaviors update behavior aquí se me ha olvidado ponerle una S hay que ponerle la S vale vamos a ver si ahora hace algo pero yo es que he dicho ya que ya habían más errores porque he dicho que este era el primero pero hay más ¿veis un blanco? se está llamando ¿no? a los comportamientos al update el update de comportamiento se está ejecutando pero la flecha no reacciona ¿por qué? ¿por qué mi flecha no reacciona al update de comportamientos? bueno veo que mi flecha no reacciona al update de comportamientos pues hay un motivo por el que mi flecha no reacciona al update de comportamientos ¿qué entidades reaccionan a el update en un sistema? yo llamo update de un sistema ¿qué entidades reaccionan? correcto ¿tiene mi entidad el flag de comportamientos activado? no no lo he puesto la pregunta es ¿debería darle a mi entidad un flag de comportamientos para toda la ejecución? de momento mi entidad solamente va a tener comportamiento en el momento en el que choque le voy a poner un comportamiento de autodestrucción ¿voy a querer que esté actualizándose el resto del tiempo para descubrir que tiene una función nula y que no debe llamarse? entonces lo que voy a hacer es cuando la entidad choque le voy a activar el flag de comportamientos para que responda a los comportamientos y le asigno un comportamiento y así es como puedo hacer que empiece en el momento en el que ha chocado ¿vale? collision y aquí voy a coger el componentes lo meto en a y ahora le hago un or con componentes behaviors y esto lo guardo en ECMPs y X ¿sí? ¿así? ¿bien? vale vamos a ejecutar y no le gusta no le gusta en 182 este flag ECMPs behaviors entity como lo tengo definido porque aquí también he puesto behavior tendría que estar cambiando luego entre el plural y el singular debería de poner lo mismo en todas partes vale ¿qué va a pasar ahora? ¿tenéis una apuesta de lo que va a suceder ahora? ahora sí que se va a ejecutar porque le voy a poner el flag de comportamientos pero ¿qué va a ejecutar? nada de nada ¿no? no solo es que tenga que definir el comportamiento hay algo más ahora mismo sí que puede que venga aquí ¿vale? aquí mi update de comportamientos llama al forall matching que esto es lo que hace que todas las funciones que tienen activado flag de comportamientos todas llamen a esta función y esa función de aquí arriba esta no hace nada ahora mismo lo que tengo que hacer en esta es llamar al comportamiento es decir esta sí que tiene que decir me han llamado para una entidad que tiene comportamiento tengo que coger la función de comportamiento y saltar a ella así que me voy a meto en L e-behavior func más 0 y en h l-behavior func más 1 y ahora hago jp hl y esto es como lo que tenía antes yo aquí no tengo que poner un red porque hago esto hago jp y el que ha llamado aquí con esta función a la que salto que ya hará red volveré a quien me ha llamado y todavía sigo teniendo un problema y es que llegaré aquí que es el set el sysbehaviors arrow autodestruction y aquí no hago nada para comprobar que la ejecución llega ahí yo lo primero que voy a hacer es poner un bucle infinito voy a poner un bucle infinito aquí para comprobar que la ejecución llega hasta ahí que todos estos saltos que hemos diseñado están funcionando si se me para el juego cuando la arrow llega ahí es que estoy ejecutando esto y ya puedo implementar el comportamiento y ahora sí se estará ejecutando si no se para la ejecución es que he metido la pata en algo vamos a ver y como veis ahí se para la ejecución de hecho el borde se queda de un monocolor porque ya no estoy ejecutando el bucle del juego que es el que cambia los colores acabo de bloquear la ejecución el comportamiento ha saltado vale así que hemos llegado hasta aquí dos cosas para llegar hasta aquí lo primero que hemos hecho no está bien lo primero que hemos hecho es esto esto de aquí todo esto que es inicializar el comportamiento de autodestrucción si estoy haciendo un sistema de comportamientos como es que es el de colisiones quien inicializa el comportamiento de autodestrucción esto no tiene sentido porque esto significa que en cualquier parte del programa yo puedo meter código como este que afecta a cómo funciona el sistema de comportamientos lo que yo tendría que haber hecho aquí es llamar a una función init definida dentro del sistema de comportamientos porque yo si estoy haciendo un init de un comportamiento eso es un comportamiento esto debería de estar en el sistema de comportamientos y yo desde aquí llamarla porque llamo a la función porque quiero inicializar el comportamiento pero no soy yo aquí quien define cómo se inicializa un comportamiento esto debe de estar fuera de aquí de hecho no debería de ser syscollisions debería ser sysbeheaviors y me vengo aquí y entonces como tengo los comportamientos del arrow hacer este sysbeheaviors initarrowautodestruction y entonces aquí sí tengo una inicialización de un comportamiento y un comportamiento juntos que los puedo llamar desde fuera que esto es lo lógico no definirlo fuera cuando hago los conceptos tengo que tener claro a quién pertenecen porque si no voy a acabar haciendo este código en 20.000 sitios fuera en todas partes en mi código y luego después en un sitio cambia y en otros es igual y entonces la lío y esto ahora que lo tengo aquí ya cuando quiera tocar el comportamiento de autodestrucción lo tocaré aquí en los dos sitios ahora esto evidentemente tiene que estar en el behaviors.h y ahora ya lo tengo que usar desde el otro lado vale y como lo uso desde el otro lado ojo que si dejo aquí un jr este jr está saltando de un fichero a otro y saltar de un fichero a otro no sé si me está dando el error debido 175 no definido bueno no está definido o porque no lo he llamado igual porque si lo estoy incorporando no lo habré llamado igual este de aquí no lo habré llamado igual vale no estaba igual porque me falta la s como siempre tengo ahí una incoherencia de nombre es importante vale saltar con jr de un fichero a otro da como resultado esto warning pcr relocation error for symbol sys behavior init arrow autodestrucción este error lo he comentado anteriormente en otras clases y es que cuando yo tengo varios ficheros se ensamblan por separado al ensamblarse por separado el linker luego los junta como piezas para hacer un binario final pero el orden en el que el linker junta las piezas no lo sabemos a priori el linker puede poner un fichero que ha ensamblado aquí y el otro a continuación y entonces el jr salta de aquí a aquí en el binario pero puede poner uno al principio del binario y otro al final y entonces estaría poniendo un jr que salta del principio al final del binario a lo mejor 8000 bytes y un jr no puede saltar 8000 bytes porque solo puede saltar 128 y sale por eso este warning de que no podemos hacer eso entonces esto no es un jr esto hay que hacerlo con jp para saltar a cualquier dirección de la memoria en absoluto no en relativo y ahora ya tenemos las cosas puestas ya podemos implementar el comportamiento vale ya lo tenemos no hemos quitado el bucle infinito pero ya podemos implementar el comportamiento y el comportamiento es muy sencillo vamos a ir descontando números de aquí y cambiando el sprite que voy a hacer lo voy a hacer muy simple para empezar voy a hacer que descuente y que cuando quede uno lo que haga es cambiar el sprite simplemente a un sprite vacío para borrar y ya está y cuando quede en cero llame al set for distraction y elimine la entidad vamos a poner ese sprite vacío que creo que no lo tenemos en assets esto es donde está la flecha creo que no tenemos un sprite vacío para la flecha pero lo vamos a crear vale esto se hace rápido tamaño del lienzo y le vamos a poner aquí nueve por ejemplo vamos a hacer que la flecha sea además del color del fondo y entonces va a ser más fácil en negro ponemos todo esto negro y ahora tenemos este sprite de aquí en medio que básicamente es una flecha vacía sobre escribimos y utilizaremos ese segundo sprite para ponerlo muy bien para autodestrucción como decíamos vamos a hacer que cuente hacia atrás así que cogemos el contador e behavior count y x decrementamos y lo volvemos a guardar y a continuación lo que hacemos es comprobar si esto que hemos decrementado lo estoy poniendo abajo y no lo veréis bien ahí arriba mejor si esto que hemos decrementado vale uno y cambiamos el sprite directamente así que hacemos un cp con uno y si es así lo que hacemos es un jr change sprite y si no tendríamos que ver si es cero vale porque si es cero directamente aquí jr si es cero antes destroy y el change sprite bueno esto le ponemos aquí mejor si acaso red nz uy si no es cero volvemos y entonces aquí tenemos change sprite para cambiar el sprite cogemos el sprite de la entidad y metemos el nuevo simplemente porque en nuestras entidades tenemos un campo sprite aquí en entity tenemos un campo p sprite que es el puntero al sprite así que podemos cambiarle simplemente e p sprite más cero le ponemos un valor y en p sprite más uno le ponemos otro valor y hacemos un red aquí y aquí podemos el destroy que nos falta para cuando haya que destruir la entidad que será simplemente hacer un jp a set for distraction entity set for distraction de hecho podemos hacerlo aquí directamente jpz man entity set for distraction y nos ahorramos esto vale y ahora el sprite nos falta poner aquí como hemos hecho antes los datos pero de el el sprite que aún no lo hemos generado así que vamos a ensamblar esto no es ensamblar vamos a ensamblar y vemos cuando se nos genere el sprite como se llama para poder ponerlo ahí aquí tenemos en en assets crimson 2 que son arrow 0 y el segundo es arrow 1 que es el que como veis son todos ceros así que arrow 1 es el sprite lo vamos a poner aquí con el subrayado delante que es como lo lleva y esto como es un global lo voy a poner aquí a pelo de momento para ver si funciona vaya que ha pasado va muy lento lo mejor es que meter una flecha lo ha reventado si todo va bien ahora mismo la flecha habéis visto desaparecer la flecha a ver que ha pasado fijaos en lo que pasa con la flecha notáis que la flecha además desaparece como entidad porque fijaos que hay un momento en que la flecha desaparece como entidad y se ve en el render de arriba que al dejar de renderizarla se reduce este render hay un momento en que se reduce lo veis eso es cuando la entidad ha muerto y deja de ser renderizada pero si os fijáis la entidad llega hasta aquí continúa y luego desaparece desaparece como 10 10 fotogramas después ¿por qué pasa esto? no es porque inicia la animación cuando estoy en el límite ¿por qué? yo le he dicho toma este comportamiento de autodestrucción y la entidad no se ha parado la entidad no se ha parado porque la entidad por mucho que yo he iniciado el comportamiento de autodestrucción sigue teniendo física sigue estando viva sigue teniendo colisión sigue teniendo todos los demás componentes por tanto sigue haciendo el resto de cosas yo lo que tengo que hacer con la entidad si la entidad no va a interactuar con el resto del sistema es quitarle la física quitarle las colisiones quitarle todo lo que ya no va a funcionar porque en realidad solo quiero que haga una animación y luego desaparezca le tengo que quitar los componentes para que deje de interactuar con el sistema y eso es lo que voy a hacer ahora para que no me haga esas cosas que está haciendo ahora que sigue teniendo física se sigue actualizando y yo no quiero que haga eso y por eso viene muy bien tener el init como tenía aquí porque yo lo que he hecho en el init es simplemente añadirle el comportamiento de behavior pero yo en realidad lo que puedo hacer es decir no a partir de ahora solo quiero que tengas render y behavior y ya está nada más quiero que hagas el comportamiento y te renderices así que me ahorro el cambiar los comportamientos y lo que hago es directamente establecer que quiero que tengas e render e-c-m-p-s-render con e-c-m-p-s-behavior y por supuesto tendrá que estar viva e-c-m-p-s-alive y con eso me aseguro de que ya no tiene ningún otro componente ahora no tiene física no tiene collider no tiene colisión no tiene nada de lo demás porque todo lo demás tiene que dejar de hacerlo tiene que dejar de comprobar las colisiones tiene que dejar de moverse tiene que dejar de todo lo demás así que vamos a ver si cambiándole eso ahora la flecha se para y luego desaparece que es lo que tendría que hacer ¿habéis visto? ahora sí se ha parado y ha desaparecido y eso es algo que llevamos utilizando tiempo que es el sistema de entidad componente sistema pero no estamos aprovechando la potencia de te activo comportamientos te desactivo comportamientos te activo un sistema te desactivo otro si desactivo la física ya no te mueves si desactivo el collider ya no colisionas con lo cual ya no me vas a hacer cosas como que la flecha se quede parada yo me muevo hacia ella y me mate que no tiene sentido porque podría colisionar pero ya no puede porque le he quitado el collider le he quitado el colision ya no colisionará ya no reaccionará a las colisiones eso es lo que hemos hecho y si queremos hacerlo un poquito más molón solo tenemos que hacer un pequeño retoque a esto y terminamos de hacerlo molón del todo el retoque muy sencillito es hacerle dos fotogramas de animación para que desaparezca simplemente ahora mismo solo tenemos un estoy a tope y desaparezco así que voy a cambiar el tamaño de esta imagen y le voy a poner dos fotogramas más que serán 15 de alto y ahora esto me lo llevo abajo creo dos fotogramas más y estos dos fotogramas simplemente les hago un quitarle una puntita quitarle el cuerpo y quitarle el total y así tengo una animación de que la flecha desaparece podría hacerla desaparecer al revés si queréis pero bueno lo mismo hago estos fotogramillas y entonces ahora cambio mi behavior que es el que tengo aquí para cambiar el sprite varias veces y ahora tengo 10 fotogramas lo puedo cambiar por ejemplo en el 8 como veis cuando llegue a 0 se destruye ahora compruebo si es el 8 y si es el 8 jr bueno si es el 8 change vamos a poner si es el 8 sprite arrow 1 pondré así si es podemos el 7 para que no sea tanto o mejor no lo iniciamos desde el principio 9 6 el sprite 2 y luego en bueno tenemos que usar el 1 el 2 para que mejor 5 y 2 por ejemplo o 1 ahí va bien 2 y 3 entonces aquí ponemos el sprite arrow 1 aquí ponemos el sprite arrow 2 y aquí ponemos el sprite arrow 3 y lo que hacemos simplemente en cada uno de ellos es un red se puede mejorar este código pero para probarlo rápido nos valdrá vale y si no es ninguno de estos aquí un red para que no cambie más nada vale se entiende lo que estoy haciendo vamos a ver si funciona y podemos ver una animación de desaparición de nuestra flecha ¿la habéis visto? ¿se ha notado? si no lo puedo hacer un poquito más despacito o más grande vale ahí habéis visto una pequeña animación lo voy a ejecutar con WinApe y así le bajamos la velocidad para que se vea esa animación muy lentamente se puede mejorar la animación no es que sea yo un experto dibujando como bien sabéis aquí en WinApe le pongo la velocidad se la bajo al 15% mismo y ejecutamos y entonces ahí veréis como llega la flecha y cuando llegue justo justo al final veréis como desaparece poco a poco vale y ya no tenemos flecha y con esto hemos implementado justo lo que os hace falta si queréis que las interacciones en todo vuestro juego den resultados que no sean inmediatos que no sean cosas que toco y desaparecen que no sean cosas en las que el usuario no percibe un feedback con esto es con lo que podemos implementar comportamientos pues de que el usuario tiene un brillo temporal de que una flecha pues explota de que algo cuando se muere se deshace cosas de ese estilo podemos hacer cualquier tipo de comportamientos incluso que algo de repente cuando recibe un golpe cambia de forma de comportarse y hace otra cosa porque le hemos cambiado su función de comportamiento ¿alguna duda? ¿alguna cosa? creo que ya con eso hemos dicho un montón de cosas a ti me cada entidad puede tener perfectamente un comportamiento porque como los hemos puesto como una función que está dentro de las propiedades de la entidad lo puede tener desde el principio con esto podemos hacer IA podemos ponerle una entidad un comportamiento desde el principio y activado el sistema de comportamientos y entonces la entidad sigue ese comportamiento y que ella misma diga si ha pasado tal cosa cambio de comportamiento como una máquina de estados